Esta mañana tenemos mesas de trabajo que iniciamos con INL, con el apoyo de la Embajada Americana, Fiscalía, lo que es también Fiscalía de la Mujer, en el cual pues estamos dando los primeros pasos para establecer lo que será el Directorio de la Mujer. ¿Qué es el Directorio de la Mujer? Es un código QR que nosotros vamos a diseminar en todo lo que son restaurantes, todos los sectores públicos, a fin de que aquellas mujeres o también violencia de género pueda ser denunciada en el caso de amenazas a una mujer, maltrato o abuso. Vivimos en una sociedad donde una mujer pierde la vida cada 22 horas. Directorio institucional que pues su objetivo es recopilar toda la información de las instituciones, organizaciones que estamos en el municipio y que damos respuesta integral a la violencia basada en género, especialmente para las mujeres y las niñas. Las ofensas, los maltratos a la mujer y lo que son asesinatos a la mujer serán judicializados.